La saca y te echa a la playa. No es lo de Semana Santa que es los naranjos. Y risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo era el lado de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo digo, las tiré, le puse un palo. Y se llego a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Risita, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí ya está jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por las paelleras. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Ay, yo te voy a la marea y construí una paella! ¡Eso! ¿Qué? Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera. Y la voy solamente paellera. ¡Anda, bade! ¡Anda, bade! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llega más la aguanta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Ay, que se va a la marea! ¡Que se va a la marea! ¡Que se va a la marea! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ay, llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! que trae un paquete. Estuvimos con el manchavo, con el manchavo y con la paquete. El cocinero nos vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando todos. Me cobró el tío la paquete. Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche. Había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicado en las paquete. Algo peor está en el barco ese del petróleo. En el prestige. En el petríguez. Y ya no trabajé para la cocina. Me aburrí sin la cocina. Ay, ay, ay. No cobré nada. Me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané. Me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? Ay, ya aburrecí la playa. Hay mucho raro los dos. Ya está en su juego no es pa' tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz en su, yo no quiero arroz ni en China, vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!